¡Suscríbete al canal! Porque había dicho que si le pingamos una vez más iba Full AP Y le pingamos ahí todo, así que Full AP Full AP, Mumi Y bueno, vamos con Kleptomanía, ¿vale? Que es la más tria que se está jugando ahora Con Draven Me gusta mucho más Heal of Blades, por ejemplo Incluso lo seguiría llevando con Conqueror yo Pero bueno Lo bueno de Kleptomancy es que si lo juegas contra Bodlings Que son una melee Tipo llevan un Aristar, un Brown, tres cosas así Bueno, tres no Tankenge, por ejemplo, puedes cargar, no sé, infinito El Klepto Literalmente te puedes spamearle autoataques al Al pavo y ya está Y ya estaría, lo malo es que ya está jugando con players de ataque Entonces a los tres autoataques A los tres autoataques Pues nos morimos Y bastante bonita el Klepto, ¿eh? O sea, spameo una habilidad y... Y no tengo nada Así que guay Vale, primera sangre para lo de ir Perfecto Y bueno, de segundas llevamos la más tria esta de... De las botas Que las botas nos las dan al minuto 10 Y por cada vez que matemos o ayudemos a matar Nos quitan 30 segundos, ¿vale? Esto lo que hace es que tengamos las botas en una fase muy temprana de la partida Junto a otros objetos Debido al... ¡Venga, hombre! Dame ya dinero, por favor Junto a otros objetos, ¿vale? Oh, man Pero bueno, Draven que... Al final se ha tenido que jugar con este tipo de build Debido al nerf del Conqueror Pero bueno Lo bueno sería intentar abusar un poquito del Alistar Pero sin más Lo bueno es que voy con una Morganita Oye, que no me dan bolsa de dinero, ¿eh? ¡Ojo, la Mumy! Se usa el Yasuo, la Mumy Rachita del... Justo lo que yo quería Rachita de Ludir Que es un campeón que le viene súper, súper bien a Draven ¡Mentira! Le hace counter por todos los putos lados Bueno, bueno, ¿eh? 20 de ahorita Me monto Es una mastilla de mierda A mí no me gusta nada esta mastilla, pero bueno Lo bueno es cuando te da saquitos de dinero Pero claro, como es full RNG Merece la pena Quiero decir Pero bueno, sin más, la verdad Lo bueno, ya digo Es que vamos con una Morgana Que nos va a soportear bastante, bastante bien Y parece que Ludir está campeando la top lane Así que no vamos a tener ningún tipo de problema Lo más que como el Alistar engajé en uno de los dos No vamos a salvar uno de los dos solo Tipo, si me pone la E a mí ¡Eh! 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 Me votó loco ahí, ¿eh? Si me pone la E a mí Tiene que tirar el... El flash Y viceversa Pero bueno Buah, ahí te has llevado una cantidad de tortazos bastante enorme Lo bueno con esta build O sea, con esta mierda Es que puedes tener el espadón En un minuto bastante, bastante temprano De partida Debería que si te tocan bolsitas de oro Puedes ser lo que hay Más el farmeo y una kill estaría súper, súper bien Las runas no se me han cambiado ¿Vale? Porque... Lo típico ¡Vale! 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 Me he llevado 600 de oro, eh Súper, súper bien, eh Venga, va Let's check Yo... Ella tendrá el espadón también Porque me ha matado Pero yo ya tengo... Yo tengo espadón y... Y dolan Así que bien Arriba se están pegando todo el rato O no sé dónde coño es ¡Ojo! La mumu, eh Rusándose al otro O a wellplay Y la kiss ahí va a la lista Así que a lo mejor solo tiene para pico, eh Si tiene pico Le quiero tradear todo el rato Me pilla el Doran para tener más daño En los tradeos, ¿vale? Pero súper, súper bien Vale Misclique mucho Tengo que empezar a usar más el tema de W... Hacer W, eh O sea, hacer W, perdón Hacer WX Para seleccionar al campeón que le quiero pegar, tío Eh... Abuso demasiado del click derecho y del click izquierdo O sea, del click izquierdo de la... Y abusar de eso es muy, muy mal Toma 60 de oro Y tan mal Eso que no Recomiendo Ojo Rodamos Eludir arriba otra vez Se van a pasar pegándose en la top lane todo el rato Si Si vuestra duda era esa La respuesta es sí Venid para acá Eh, eh, eh No me soporta nada, eh Lo malo es que ya digo Al ser al azar Lo que te puede tocar, tío Está bastante mal planteada la runa Tipo Debería darte por Por otro ataque, tipo Le pegas una habilidad El primer otro ataque Te puede tener Tienes más probabilidades de que te toque tal cosa Y el segundo ya O al revés Tipo, que te la juegues más el segundo No he usado la E por si Por si se ponían tontos Pero La debería de haber usado Sinceramente Tengo guarda Vale El alista eres mongolo Por esto, gente No sé cuándo volveré a subir rankets ¿Vale? ¿Por qué? Porque las rankets las juego en un stream Y juego las de Las de solo Q ¿Vale? Ya sabéis que voy grabando Juego otro tipo de rankets Que son las No tengo No tengo Qué pena, tío No tenía flash ni nada, tío Ni mana Va, my boss Qué flipas, ¿eh? Además tampoco tenía el curar Para salvarle Si llegó a pegar el curar Lo hubiera salvado Tira un buen flash Para ralentizar lo de ir Y hace muy bien con el escudo negro Así que guay Bueno, lo que estaba diciendo Que Y en Para vídeo Grabo las otras Las que visteis del Del vídeo De Chaya Pero claro O sea Si la gente juega así, tío Al final ¿Vale? Lo que yo quería ahí Era que no me pegase Bajo torre, ¿sabes? Y Tenéis una manera muy fácil De hacerla Que es cuando os engaje Un alistar Un blitzcrank O algo así Darle a la S ¿Vale? Os quedáis quietos Pero Si no te está pegando A la torre No pasa nada Quiero decir El alistar Te puede pillar Te puede engajear Y Esas cosas Pero no pasa nada más Quiero decir Tú no le pegas De misplay Ni nada, ¿sabes? Aunque te haya engajeado encima Si le das a la S No autoataca a tu campeón Debido a que es un comando Que Que se efectúa en el momento ¿Sabes? No es un comando Que se realice Después de un knockup Tipo Si le das a la S Literalmente paras a tu campeón ¿Qué haces? ¿La Q ahí? Mmm Qué pena Estoy pegando, ¿eh? Para la broma Coño La hitbox de la doble No sé si lo habéis visto Pero es increíblemente falsa Buah, como se Separa de los minions Se muere la gillie, ¿no? 100% Está muerto Let's fucking go Venga, bien, bien Además lo de la jungla Tampoco le está sirviendo de mucho Este pavo No está sacando nada Buah, tío, qué mal, ¿eh? Lo he jugado muy, muy mal Tampoco tenía el flash Pero con el tortazo Que le he pegado Yo digo, buah Los instamato Pero millones, tío Pero el último Te he estudiado De una manera muy, muy mala Tengo que empezar A spamearlo muchas más veces ¿Qué hace? Madre mía, ¿tú? Dos flashes por una kill No hay muy ward Y encima se lleva uno ¿Se muere el otro? Bueno, encima se muere Y es bueno, tío Como llevo un linaje Les puedo aguantar aquí un poco A los minions ¿Sabes? Aunque ahora pueda venir la killing Y pegarme auto-attaques de gratis Pero ya me voy a curar Que flipas Y así pillo casi todos los minions Bueno, los voy a pillar todos, creo Menos este Ah, no, ese no Tengo flash, ¿eh? Me cago en mi puta madre Qué malo soy Rekt Me dice el Alistar Buah, me han enfadado Soy malísimo, tío Me he comido la trampa Como un puto novato de mierda Ah, lo dicho Es que encima He tirado el flash, tío Me ha pegado con la E O sea, qué puto falso ¿Sabes? He tirado el flash Y me ha pegado con la E Me ha ralentizado Qué flipas, tío Oh, qué pena Nada, la lié muchísimo Esquiva eso Buah Buah, tío Encima de la clepto Podría estar sacando mucho más Si no estoy sacando Porque soy medio imbécil Se muere, se muere un minion No se va a morir, lol Driven a melee Como en el videoclip No te creo Hay un poco de BM, eh Un poco de BM al enemigo El puto Saita Es como Jesucristo, tío Este señor Debería estar en máster O así Y como venga la killling La pienso La pienso dividir, vamos 100%, eh Me pillo dos placas solitos Son 320 de oro ¡Dale, huevón! ¡Dale! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! Sí, me lo pillé de solo ¡Let's fucking go! Siempre cuando no haya peligro y tal Trata dejarle la La torre ¡Ah! ¡Uh! ¡No te creo! ¡Que guapo eso! ¡Ah! Se muere de la No te creo ¡Ah! ¡Ah! ¡No te digo mala! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, loco! ¡Ah! ¡Nos van a divear! ¡Nos van a divear! ¡Ay! ¡Soy joven! ¡Hola! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos está pegando? ¿O sea? ¿Quién ha engajeado? ¿Ha engajeado el otro? No te puto, creo, tú Ha engajeado el Udyr, tú Creía que nos había engajeado el Alistar ¿En qué momento nos ha engajeado el Udyr? ¡Hola! Imposible ¿Son tontos? Se lo rusia el otro, ¿eh? Noob dice Les voy a coger el porbande Y les voy a partir el cuello Ya veréis, ¿eh? Y casi también te digo, ¿eh? Podría hacer algún salteíto O sea, algún salteíto Hago un enquillo, ¿eh? R Let's go Buah, este es más muerto que aquí, amigo ¿Ahí? ¿Algú? Bueno, me cojo esto por las molestias Oh my fucking god Me la ha quitado tú Buah, mi erriba Perfecta, ¿eh? No pasa nada Luego en la pestaña de reporte Hacemos una paña Mi erriba perfecta, tío Una pena Lo bueno de Kha'Zix Es que Da igual como vaya Que va a llegar a la kill Y le va a pegar dos básicos Y la va a matar ¡Dios! ¿Vos a otro atacar a Draven? Vale, esta partida Vamos a ir a por el A por el campo de fuego rápido ¡Ah! Le he perdido porque soy mongolo, ¿eh? No porque ya me haya pegado Un auto-ataca Ya sabéis, gente Que si os gusta mucho el vídeo Podéis dejar vuestro Gustoso Like Para saber que, coño Que dais apoyo al canal Que últimamente Me estáis apoyando Un montonazo, tío Y se agradece millones, ¿eh? Quiero decir ¡Joder! No bajamos del KDP ¡Ah! ¡Dios! Me ha destruido, ¿eh? El jambo Ha hecho un novelestand Vamos Brutal Un poco más Y me viene de la tienda, tú A mí me lo merecía Mira dónde estaba, ¿sabes? Metido Bueno, yo creo A ver Si hubiera tirado el flash Yo creo que me hubiera muerto después Porque él me hubiera seguido el flash Quizás Casi seguro Pero no sé El Kha'Zix Bueno, al menos se está haciendo legal Lo está amagando un poco No le puede dar por detrás Ah, sí, verdad Titánico este chico El Kha'Zix Siempre confía ¿Qué coño? What the fuck ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ganamos? Le devuelve el pingueo Como buen jugador educado Hay que devolver los pingueos, gente Siempre, ¿eh? Que no me enteré yo Que no devolvéis un pingueo, chavales Y que no cogéis un hacha Vaya humillada Se ha llevado el udir Vaya misplay Acabo de hacerse también Bastante grande He tirado flash para un pavo Que no me llegaba al rango Es que me da mucho asco Los udires, ¿eh? Yo creo que los voy a empezar a banear Pero es que he baneado el real, tío Porque el real literalmente Es el counter de este campeón Hostia, que voy 6-5 Que penoso, ¿eh? Venga, va Vamos a ponernos en serio Porque no puedo ir así yo Esta es la única skin Con la que más o menos Me siento cómodo Pero es una mierda Lo de la hitbox de Roblover Literal, ¿eh? O sea A la carga Adiós, Saites, amigo Fue un placer Nos ganan, ¿eh? ¿Puedo pisar esto? ¿Se me ha pegado? Mmm Ah, que tienes otra vez ulti Que tienes otra vez ulti, tú Ibas 0-6 Vale, vale Correcto Me gusta Y eso también Como campeón me encanta Bueno, gente Vamos a perder la partida Porque nuestro equipo Es más o menos subnormal Así que XD La verdad Tampoco tengo más tiempo Para grabar Así que, bueno Es lo que Os vais a comer Porque sinceramente No hemos perdido la partida Saites y yo O sea Nuestro jungler Nuestro midlaner Es como, no sé Lo más ortopédico del mundo Además El Udyr va hiperfif Los putos Udyr Dan mucho asco, tío O sea Solamente Los Udyr Lo juegan la gente Que lo sabe jugar O muy bien O son putos enfermos mentales No hay más O sea No hay otro No hay otra opción ¿Sabes? Pero bueno Encima no he hecho stream Y por grabar partidas Y me he comido Unas partidas bastante guapas ¿Eh? Es decir O sea Váyanla Pero bueno También he de decir Que si estuviese jugando Bastante mejor yo No estaríamos perdiendo esto Me lo ponen bot De poco tenemos equipo Para pegarnos en defight Sobre todo porque Si ya se pone El one-on-one No podemos hacer nada Bueno Que te va a caer Sucio Bueno Le he dado Creo Ha tirado tarde ¿Veis? Yo sabía que tarde La había tirado Tiene que gastar La R Sí señor Hostia Mide pasta Se está pegando lo de ir con el Kha'Zix Bastante inteligente El Kha'Zix ¿Eh? O sea Yo Yasuo Aleluya Me ha cogido al L-Stream Salió Reverberación hermano Que asco La puta reverberación Me mató eso Si no me hubiera librado Pero me voy a hacer feed El feed estaba full speed Pushing Venga bien 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 Vamos a pillarnos el bailarín Vamos a pillarnosle Para Yasuo y eludir El Yasuo gastó el Windwall Y luego la Morgana Le pegó una R Que flipar Le ha dado el suelo Y entonces ya solo Yo tenía que pegarle Otro ataque Si ya está El one wall de Yasuo Bien usado Es como La libertad máxima Está mal muerto Ha gastado tu hermana ¿Sabes? Nada Gastó el flash Para matarte Lo malo es que Eludir y la Kha'Zix Han reusado el varón Cuando este señor Y este están mirando Una pena sinceramente Pero bueno Ya digo Me haría al menos saber Que Yo lo podría haber jugado Infinitamente mejor Cierto Pero nosotros No hemos perdido A la partida Es más La podemos ganar Igualmente Estamos más joyos Que el Betis Tú Ahora mismo ¿Sabes quién de Yasuo La tiene todo el mundo? ¿O cómo va la web? ¿Qué pasa? Eludir, hermano Santa madre de Dios Lo que pega Eludir, eh Ha tirado el flash y me ha bajado como media vida, ¿sabes? ¿Se la ha hecho? Está aquí Eludir, creo, eh ¡Mírale! Sabía yo que Eludir estaba por ahí Eh, pues hemos ganado esa teamfight Que flipas de bien, eh O sea, lo hemos jugado muy, 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 muy bien Vale, voy a hacer el... Buah, cuchilla negra, tío A lo mejor es mucho... Es precipotarse, ¿no? ¿Qué me puedo hacer, tío? El fajín, no No, es que el fajín no, tío Esto, tío Nooo, saites, amigo Corre Que va, que ven, por favor Buah, yo aquí sí que los estoy perdiendo Que flipas, ¿no? Como han dicho Voy para allá, eh Seguramente están esperando A que salga el... El de viento Y acompañar el de viento Con el varón, quizás No tengo flash Pero... Venga, te he puesto la espalda Bien recta Putudir de mierda, tío Que asco de campeón, de verdad, eh Es que... Hostias, odiáis a cada main champ Que flipas Y no odiáis a este tío, eh Lo menos que tenemos el... Tenemos el varón de gratis, tío Hostia, en un minuto y pico, ¿sabes? Nos ha tirado el inhibidor Qué cabrón, tío Sí, no entiendo por qué... No entiendo por qué se separan estos dos Pero bueno No entiendo por qué se separan estos dos Me he cagado, eh Podría intentar matar a todos ahí Pero aquí está El amor está muerto A ver si se puede llevar a alguien No, tío Hay que parar, odiáis Fue eludir cogenidor, tío No he podido evitar que tire la torre, tío Pero es que la Mumu y el Fizz, tío No están haciendo nada Se ha pillado el Guinso Va full... Full autoataques El cabrón Se lo rusia el otro, eh Venga Let's fucking go 5.000 euros más, eh Jesús santo Me voy a pillar ya el... Me hace el lado, tío Y ralentizo Me ha caído la guardia, creo Va, es que llega un momento donde Draven Hele, tú Casi 500 de AD, eh Con la Q, ¿cuánto? No, no, claro No lo veo, pero... XD Lo más que no tengo mucha velocidad de ataque Porque solo tengo estos dos ítems, pero... Ya, veníamos de pelear en medida Hasta eludir Va a venir a intentar tirar este daño Creo que la ha mangado, eh Venga Venga Detad matarme ahora, cabrones Hijos de puta Tío, ¿en serio no he pillado ese hacha? A mamarla No me bajaban, tío Que flipas Pues nada más, gente Espero que os haya gustado muchísimo esta partida Y poquito más Un saludo Y hasta la próxima, chicos Chao, chao